Muy buenas a todos chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo más para mi canal y hasta hoy os traigo otro vídeo informativo porque ayer salieron spoilers de las nuevas barajas que van a salir dentro de dos días, estoy grabando esto el día 11 así que el día 13 de abril van a salir las dos barajas de Dinosaurios y de AnsenGear y que bueno, la más esperada como sabéis es la de Dinosaurios porque va a ser un mazo bastante, bastante bueno y la verdad es que han salido los spoilers completos de todas las cartas que van a salir en las dos estructuras y hay cartas muy 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 buenas que las han reimprimido y la verdad que nos van a ayudar mucho a la hora de conseguirlas porque va a hacer que el precio baje bastante, no es que fueran unas cartas excesivamente caras pero sí que eran muy staples en la mayoría de los mazos Bien chicos, pues voy a poneros una imagen de lo que viene a ser la baraja de AnsenGear que como veis, de acuerdo, la mayoría de cartas pues no son muy muy buenas, de acuerdo tenemos lo que viene a ser toda la base de los monstruos de AnsenGear pero si nos fijamos en uno de los monstruos tenemos que hay la Maxe así que tenemos Maxe reimpresa que seguramente estará en común así que bueno, como Konami la puso limitada en la última valis pues dijeron, pues vamos a ponerla a uno también en la baraja o sea, yo qué quieres que te diga, así Maxe para el pueblo y para todo Dios pues Maxe reimprimida, la verdad que bastante bien no es que el precio de la Maxe fuera realmente caro antes sí que bueno, la super que te venía en latín eran unos 8 o 9 euros aquí en España así que bueno, es una carta que casi todo el mundo se la podía permitir no es ningún disparate el precio que era y bueno, pues Maxe reimpresa, la verdad que bueno, Maxe para el pueblo y bueno, de esta baraja de estructura no hay ninguna carta tampoco muy relevante sí que es cierto que hay cartas un poco bastante buenas que no está mal que estén, como el Kart Trooper también tenemos un Terraforming, un Galaxy Cyclone que también está bastante bien también tenemos una Fiendish Chain, una Call of the Haunted pero bueno, son cartas que tampoco son muy necesarias pero la Maxe pues es una carta que todo mazo tiene que jugarla y bueno, es la carta más relevante de lo que viene a ser esta baraja de estructura bien chicos, pues si nos fijamos en la segunda baraja la baraja de dinosaurios, que es la que casi todo el mundo se va a comprar porque con 3 barajas ya tendremos un mazo relativamente competitivo si nos fijamos en esta baraja, en el apartado de monstruos aparte de las cartas base para el mazo de dinosaurios tenemos también el Rescue Rabbit, que bueno, que es una carta que en algunos mazos se juega y que, bueno, está bien que la pongan reimprimida, supongo que saldrá común pero esta carta es la de menos si nos fijamos en el apartado de cartas mágicas, viene lo realmente interesante primero de todo tenemos una carta que yo creo que es la mejor reimpresión aparte de la Maxe, que es el Twin Twister, ¿de acuerdo? el Twin Twister reimpreso, un cartonazo que también se juega en la mayoría de los mazos y bueno, que si no me equivoco, en la baraja de OCG como salía antes, ¿vale? el Twin Twister ya te venía y bueno, en este caso un TCG también va a salir reimprimido y bueno, bastante bien ya que eso lo podemos conseguir en el sobre que venía y también en la lata, ¿de acuerdo? y bueno, era una carta que más o menos costaba lo mismo que la Maxe y ahora con la reimpresión, pues supongo que saldrá común pues casi todo el mundo podrá tener Twin Twister Twin Twister para el pueblo y bueno, veo bastante bien esta reimpresión bueno chicos, y aparte del Twin Twister en el apartado de mágicas también yo consideraría tres cartas bastante buenas una de ellas es la Painful Decision por cierto, cartonazo en los mazos péndulos, ¿de acuerdo? que si no me equivoco, solo salía en la reza secreta así que bueno, está bien que la reimpriman no es que fuera una carta relativamente cara no era muy cara pero es una carta muy buena, muy útil y que está bien que la reimpriman luego también tenemos el Unexpected Dive que en algunos mazos también se jugaba no se ha visto mucho en el competitivo pero sí que es cierto que en algunos mazos pues lo usaban, ¿no? y luego también tenemos el Terraforming que bueno, que es una carta que casi siempre en todos los mazos estructura también un Terraforming y bueno, es una carta que... muy básica y que, bueno, tampoco es muy relevante pero sí que está bien que salga la baraja y finalmente si pasamos en el apartado de trampas también hay una carta muy, muy, muy buena que es la Quacky Mirror Force es un cartonazo para quien no lo sepa cuando te atacan cuando te atacan, ¿de acuerdo? tú la activas y todos los monstruos del rival que estén en posición de ataque se voltean boca abajo y esos monstruos que se voltean boca abajo no pueden ser volteados más adelante, ¿de acuerdo? así que es una carta bastante, bastante buena que se ha utilizado bastante en el mundo competitivo y bueno, es una buena reimpresión la verdad que me gusta bastante porque incluso yo la podré la podría jugar bueno, es una carta que que es muy buena juntamente con la Storming también es... bueno, Quacking y Storming son las cartas que más se han jugado en este formato de trampas cuando atacan, por decirlo de una manera trampas mirror y la verdad que es una carta buena que salga re imprimida y es bastante relevante bien chicos pues hasta aquí el vídeo del spoiler de las dos barajas de estructura que saldrán el día 13 de abril dentro de dos días y bueno, intentaré traeros en el canal algún unboxing de las barajas no sé cuándo os lo traeré ¿vale? pero seguramente lo tendréis en el canal y nada más que decir espero que en los comentarios pongáis qué os parece estas reimpresiones sobre todo de las cartas como Mac C Twin Twisters y Painful Decision que yo creo que son las cartas más relevantes bueno, y la Quacking también qué pensáis respecto a estas reimpresiones si creéis que ha hecho bien Konami y nada más que decir nos vemos en el siguiente vídeo adiós en Barcelona voy a jugar estamos en nuestra ciudad cada noche me iré a rezar por no robar tres Google Maps